o respuesta, lo que sea, quiero ver cómo hacéis la coreografía del videoclip de Frank Cohen. Si aún no habéis visto el videoclip, la canción es una cover de Clarity, en la que salimos todo y de acá bailando para él. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado del videoclip. Os dejaré aquí abajo el enlace para que lo podáis ver todos, porque está muy, muy guay. Y lo edité yo, por eso es por lo que está tan guay. La coreografía es muy cortita, ¿vale? Consta solo de cuatro ochos. Para quien no sepa lo que es, las canciones, las coreografías están compuestas por varios ochos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Que es el estribillo. Y la he dividido en dos partes. La primera parte, dos ochos. Y la segunda parte, dos ochos. Primero una parte y después la otra. Abajo a la derecha del vídeo podréis ver en miniatura el vídeo invertido. Para que la podáis ver a modo espejo. Que si yo estoy moviendo esta, vosotros también tenéis que mover esta. ¿Me explico? Tomároslo como una pequeña clasecita de baile. Y eso sí, calentar antes de bailar. Espero que os guste la canción y la coreografía. Así que os dejo ya con el vídeo tutorial de la coreografía de Clarity. Empezamos con el primer paso. Con la pierna derecha. Abrimos y cerramos. Y al mismo tiempo los brazos. Uno. Y cerramos. Rápido. Cinco, seis, siete. Y clap, clap. Avanzamos con izquierda. Subimos la derecha. Pisamos la derecha y levantamos la izquierda. Clap, clap. Y pisamos. Y de aquí. Pum, pum. Avanzamos con izquierda. Levantamos la derecha. Pum, y, y. Eh, qué tal. Pues es eso, pero eso es uno, ¿vale? Lo que hacemos es avanzar con izquierda y hacerlo con la derecha. Pum, ja, ja. Y de aquí. Este paso tiene que ser cierto, ¿vale? Pum, onda. Y cuando estamos terminando la onda, pum, lo lanzamos mirando. Cinco, seis, siete, y, onda. Y lanzamos, ja. Eso es. Lo hacemos todo. Cinco, seis, siete, y, un, dos. Avanzamos. Un, clap, clap. Un, y, bum, ja. Eso es. De aquí, muy, muy fácil. Uno. Apartamos las manos. Lo que hacen, para que lo veáis bien, es apartar, como si estuvieses nadando. Pues igual. Y lanzamos la pierna derecha y la pierna izquierda. Y cinco, seis, siete, y derecha, izquierda. Cuando acabamos de esto, aquí dice, you, y. Ellas van a poner puño fuera. Nosotros, recto. Y ellas bajarán. Vale, esta es la versión de chicas. Quien sea chica y quiera atreverse a hacerlo en el suelo, lo puede hacer. Que a un chico quiera hacer la versión de chica, no pasa nada. Si hay gente que le dore la rodilla o lo que sea, y no quiere bajar, pues que se quede bien. Desde aquí, cinco, seis, siete, y. Aparto. Aparto. You, señalamos con el dedo. You, clap. Y de aquí, cada uno para un lado. Puño. Uno. Y ellas bajan. Dos. Primera parte completada. Vamos a hacerlo todo unido. Vino, seis, siete, y. Un, clap. Un, y. Cha, cha, cha. Un, y. Boom, ja. Un, y. Dos, y. Señalamos. Y. Puño, ja. Vamos a probarlo con música a ver qué tal sale. Andreana, dale a play. Vamos ahora con la segunda parte. Esta parte no es que sea compleja porque en verdad es fácil, lo único que es bastante rapidilla, ¿vale? Vamos a aprenderlo todos arriba ahora y haremos la versión de chicas en el suelo. Lanzo a la izquierda, aquí abajo, ¿vale? Lanzamos izquierda y lanzamos derecha. Justo cuando lanzamos derecha y cabeza. Uno, clap. Y ahora a la vez las dos, pero para la derecha. Boom. Cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres. Y de aquí, boom. Lo que hace la mano izquierda es esto. Aparta. Y la derecha, pues te peinas un poco. Te apartas el pelo. Estamos aquí y lo que hacemos es boom. Todo. Cinco, seis, siete, y. Izquierda con cabeza. Giramos. Y. De aquí. Ja. Lanzamos la derecha. Los brazos se quedan así, ¿vale? La izquierda doblada y la derecha estirada. Apartamos. Y. Y de aquí. La derecha abre y la izquierda se soba. Boom. Es esto. Cinco, seis, siete, y subamos. Y las chicas se levantarán mientras el que esté arriba le dice, Ale, levantaros, que allá vamos. ¿Vale? Probadlo en el suelo. Chicas, venga, va. Cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y sube. Ellas tienen que subir sexis. Por si no queda claro. Ellas tienen que subir sexis. Tienen que estar en el suelo y subir sexis. ¿Sí? Y nosotros, pues, Ale, para arriba. Y. Cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, y. Ja. Eso es. Seguimos, ya queda de manera para terminar. Y aquí, que ellas han subido y nosotros hemos bajado los brazos, vamos para la derecha. Esta parte es la más sencilla, ¿vale? Hombro derecho abajo, si va abajo, sube a la izquierda. Uno, dos, tres. Y ahora al contrario. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Después de aquí, pisamos con derecha, hombro derecho abajo, cuando pisas, sube a la izquierda. ¡Claro! Vamos para allá. Uno, dos, cha. Muy sencillo. ¿Sí? ¿Ya lo tenéis? Pues venga. Solo son dos. Cuando subimos los brazos y los bajamos, que es cuando ellas, ¿qué hacen? Subimos. ¿Cómo? De forma sexy. Muy bien. Viene esto. Cinco, seis, siete, y. Un, y. Dos, tres, y. Cuatro. Y para acabar el baile, tenemos todos la derecha atrás, pues pisamos más atrás aún, mientras cruzamos los brazos así. ¿Vale? Pero aquí adelante. Estamos aquí. Uno, abajo. Subimos. Cinco, seis, siete, y. Uno, y. Y para acabar, lo que vamos a hacer es que ellas abren a Andreana para la derecha, Patrick para la izquierda, y el que esté en el medio, abre una bonita flor y acaba. Vamos a hacer esta última parte más lentamente todo unido. Cinco, seis, siete, y. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, sube, y. Vamos. Un, y. Dos, tres, y. Cuatro. Cinco, seis, siete, y. Eso es. Se acabó. Una cosa que no he dicho, se me ha olvidado. Los que estén de pie, para que no se queden aquí todo el rato con las piernas juntas, lo que van a hacer es. Uno, dos, tres. Y ahora es. Abro. Y. Sóbete. Así. Venga. Rápido. Cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y. Cha, 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 cha. Vamos a la segunda parte con música. Bueno, chicos, ya hemos terminado la segunda y la última parte. Y espero que lo tengáis claro. No paséis a la segunda parte si no tenéis clara la primera. Y vamos a intentar hacerlo todo con música. ¿Lo probamos? Venga, chicos, probadlo fuerte. Venga, con ganas de alegría, como ellas. Y.